El cambio que hubo en la actitud en el principio de esta campaña fue que cuando se entra a casa se pone el celular en silencio. Después se pueden ver las llamadas tardidas y mientras tanto poder estar con la familia que en realidad está bastante poco, porque es muy intenso. Pero en la última etapa, ya por julio más o menos, es el último mes, quiero estar desde la última semana de septiembre hasta el 26 de octubre en todo lo que tú estés porque quiero acompañarte para tener la vivencia también juntos, sobre todo además la recorrida por todo el país. Entonces llevarme una foto y no solamente las imágenes sino ver también de conocer más gente que está acompañándole a Luisa en cada uno de los departamentos. Hoy por ejemplo te puedo decir que estamos con la tranquilidad y el trabajo hecho. ¿Viste cuando ya diste el examen? Estudiaste todo lo que pudiste, diste todo lo que pudiste y estás esperando el resultado. Lo esperás tranquilo hasta que te van a decir la nota. Al culo de que cuando nos vayan a decir que fue cuando pasaron las internas el porcentaje o si nos fue bien o no fue mal, ahí nos va a generar la ansiedad. Pero mientras tanto con calma. Te digo que los chicos lo que han preguntado de papá, ¿me vas a sacar de colegio? Papá, ¿vamos a poder seguir invitando amigos a casa? Creo que su preocupación sería esa. Igual hay que darle tiempo al tiempo y hay que ver qué es lo que pasa en noviembre. No les hablamos mucho de lo que puede llegar a pasar tampoco para generarles ni una ansiedad ni una expectativa que de repente no se cumpla. Entonces prefiero vivir el hoy, prefiero ver qué les va a pasar y más adelante ya tendremos tiempo de ver cómo manejamos la cosa. Uno de mis hijos casualmente un día mirando la televisión, estaba mirando, decía, miró por el que está, pero ese es el tatatavaré, sí, le digo es el tatatavaré. Ah, ¿y qué dice, qué está diciendo? No entiendo nada de lo que está diciendo, ¿no? Tenía cinco años. Normalmente cuando hay elecciones, como el día de las elecciones hoy es un día un poco complejo por movimientos y por eso somos muchos nosotros también, nos reunimos habitualmente el día antes, el sábado, ¿no? Entonces en algún momento del día todos pasamos por la casa del viejo y la vieja y estamos un rato ahí con ellos, llevamos los gurises y demás y se van encontrando después. Nos encontramos los hermanos que ayer justo tocó acá en casa. Siempre intentamos acompañarlo desde el lugar que nos tocaba y siempre tratando de aportar dentro de lo que se pudiera aportar. Las elecciones eran, ya sabíamos, el viejo iba de mañana a votar, mi madre iba un poco más tarde, siempre íbamos tratando de acompañarlo, no a él, sino a mi madre, siempre la acompañamos a votar. A él no porque era mucho el movimiento que se genera detrás cuando un candidato, tanto en la intendencia como después, lo vemos todos los días, se genera mucho movimiento, entonces no era el lugar o el momento más adecuado para acompañarlo. Mi abuelo siempre decía, siempre dice mi padre que decía lo mismo, ¿no? Ustedes hagan lo que quieran en la vida, a nivel laboral, profesional, en su familia, en las actividades del barrio, en lo que quieran hacer, hagan lo que quieran. Pero siempre traten de hacerlo bien y traten de hacerlo de la mejor manera posible, porque es la única forma en la cual van a encontrar que las cosas realmente salen como tienen que ser. Bueno, levantamos siete y media, sabemos que era un día largo. Yo creo que la familia siempre juega como un papel importante en el sentido de que la familia tiene que tratar de sumar y no de restar. Entonces, me parece que la campaña electoral implica, es un sacrificio, son horas fuera de casa, es tiempo que le restás a la familia. Entonces, es fundamental, me parece casi imposible poder llevarla a cabo bien y disfrutarla y ponerte a full si no tenés a tu familia ayudando, acompañando. La cabeza la tiene totalmente en otra cosa, ¿no? La ida al cine, los asaditos de los domingos, digamos que siempre viene mi suegra, digamos, y vienen sobrinos y eso. Y, obviamente, yo te diría que hace un mes que no existe, ¿no? Estamos todas las familias colaborando en esto, digo, no es representativo de lo que es nuestra vida familiar siempre, ¿no? Entonces, ya estamos todos grandes y ya sabemos, digamos, que esto es un proyecto lo suficientemente importante como para apoyar. Y, bueno, ya vendrán los momentos donde se podrá recuperar un poco más la vida familiar, digamos. En ese sentido, no da problema, no.